Pero, ¿dónde perdí ese calzón? Charo, ¿qué pasa? ¿No puedes dormir? Tere, mira la hora que es y Yuli no regresa. Pero no tienes de qué preocuparte, chica. Seguro está siendo su guardia. Tan tarde. Charo, tranquila. A ver, la Yuli a veces llega de madrugada. Tere, una niña de su edad sola en la calle a esta hora. Le puede pasar cualquier cosa. Pero, ¿ya sabes que el doctor Cortés la trae? Si es que existe. ¿Cómo que no? ¡Claro que existe! No dudes de tu sobrina. Creo que ya llegó. Mejor vámonos a acostar para que no piense que la estamos espiando. ¡Compare! Bueno, una medallita antes de jatear. Oye, compare, la de pelo rojo me dio bola. No dejaba de mirar. Hermano, era virola. Te hiciste lociones por gusto. Otra cosa es que la dejé virola con mi baila. ¡Ay, por Dios, Tito! ¡Bajen la voz! ¡Que es tarde! ¿De dónde vienen ustedes? De trabajar, Teresa. De trabajar. Sí, sí, sí. El voz parrandero es un éxito, hermanita. Más bien, ¿qué hace despierta esta hora? Que la Yuli no llega y la Charo está preocupada. Nunca ha llegado tan tarde. ¡Eh, Charito! Yuli está haciendo sus prácticas. Ese no tiene horario ni fecha en el calendario. Claro. Además, ¿qué tanto se preocupan si siempre le trae su machete? ¡Ay, qué pasa! ¡Oye! ¿Cuál machete? El doctorcito ese con el que está saliendo. ¿Cómo se llama? El doctor Cortés. Y la ha traído un par de veces muy amablemente. Eso no quiere decir que sea su machete. Charito, por favor. Tampoco vamos a pecar de inocentes. Baby, por Dios, es una niña. Sí, y ese doctor, no sé, debe tener sus 40 años o más. ¿Tú lo has visto? No. ¿Tú lo has visto? No. ¿Y tú? De repente ni existe. ¿Qué tal la imaginación la tuya, no? Yo creo que el doctor Cortés existe. Debe ser un amable ancianito. Amable. Se le está haciendo. ¡Oye, ya basta! ¿Qué pasa? Y bajen el volumen porque mi papito se puede despertar en cualquier momento. Entonces no grites, pues. No, tú. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso ha habido temblor? No, don Gilberto. Estamos preocupados porque Yuli no llega. ¿Y no tenemos acaso el teléfono del doctorcito que la trae? Justamente, don Gil. No sabemos si existe ese doctor. ¿Cómo no va a existir? Ya llegará. Hazme el favor de vaciar esto. Pero, Dios, está pesado. Tranquila, Charito. Acuéstate. Si tuviera problemas ya habría llamado, ¿no? Listo, don Gil. Tiene como para un par de horas. Lo habrá enjuagado, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, gracias. Ya, papito, anda a descansar. Sí, sí. Sí, es la verdad. Bueno, sí. Nosotros también vamos a jastear, pero antes, a chicar. Sí, vamos. Mira, Charito. El papito tiene razón. Las malas noticias llegan más pronto de lo que uno imagina. Ojalá no le haya pasado nada mal. Roguemos al señor. ¡Papito! Seguro se está cambiando el pañal. Fácil. Oye, la Yuli no vino en toda la noche. Tenemos que ir a buscarla. ¿A dónde? Ni siquiera sabemos dónde está haciendo su práctica. Tranquilos, tranquilos. Mira, de estar en la morgue ya no se habrían avisado. ¡Dájeme! ¡Llévame a buscarla, por favor! No, tranquilo. No, tranquilo, chavito. ¡Yuli! ¿Qué echaron? Hijita, ¿dónde estabas? Ayer en la noche checó una combi y estuvimos atendiendo a todos los pacientitos. Te envió un mensaje, pero creo que no llegó. Bueno, bueno, lo importante es que ya estás acá. Debes estar con hambre. Sí, me muero de hambre y también estoy bien cansada. ¿Y qué? ¿Viniste en taxi? No, no, no. El doctor Cortés me acompañó. Él también está bien cansado. Más bien, ¿le puedo llevar un cafecito? ¡Se lo llevo yo! ¡No, no, yo lo voy a llevar yo! ¡No, yo lo voy a llevar yo! ¡No, yo lo voy a llevar yo! Bueno, entonces, ¿quién se lo lleva? ¡Vamos a prepararlo! ¡Papá! ¡Esa, chico! A ver, entonces, vamos a llevarle un sándwich. A ver, a ver, vamos. A ver, veamos si existe. Sí, es hora de descubrirlo. ¡Eso es un viejo mañoso! Por favor, no lo molesten. Yuli, si se ha portado bien, solo le vamos a agradecer. ¿Y si no...? Bueno, entonces conocerá la furia de los González. ¡Oye tú, baja del auto! ¡Sí! Familia, les presento al doctor Cortés. Mucho gusto. Mi nombre es Fabián Cortés. ¡Es real! De carne y hueso. No entiendo. No, no les hagas caso a este par de tontos. ¿Puedo tutearlo? Claro que sí. Ay, bueno, es que lo digo porque es doctor. Fabián, por favor. Ay, Fabián. ¡Fabi, qué bonito nombre! Yo soy Gilberto Collazos, padre de la Teresita, padrastro del Pepito. Es suegro de la Charito y tío abuelo de la Yulisita. ¿Y qué cosa es mío, Gil? Por suerte, nada. Mi papá es el patriarca de esta familia. Sí, Yuli me ha hablado muchísimo de su familia. También de su papá y su mamá, que viven en Recue. A nosotros también nos ha hablado mucho de usted, doctor. Yo soy Charo, la tía de Yuli. Un gusto, Charo. Nos hablaba tanto que íbamos a creer que no existía. Sí. Y eso por... Bueno, ¿pasamos a desayunar? Claro. ¡Charo, tutealo! Ay, no, doctor, ya se ha servido. Gracias, no soy mucho a desayunar. Bueno, pero un cafecito, pues. Acompañado del chifón de la Charito. El chifón de mi tía Charito es bien riquito. Sí, buenazo. Sí, buenazo. Ay, químese, ¿vamos? Sí. Vamos a ver. Ay, vamos. Vamos a ver. Ay. Oye, tu doctorcito está bien guapo. Tiri, no es surdo. Y tampoco es mi doctor. Más. Es mucho más joven de lo que creíamos. ¿Qué vas a hacer? Está rico el chifoncito de la Charito, ¿no? El chifón de la Charo es de los mejores que hay. Es tremendo. Sí, sí, está muy rico. Me hace recordar al que preparaba mi... ¿Tu esposa? No. ¿Tu novia? No. ¿Tu enamorada? No. ¿Tu saliente? A ver, ¿cómo es posible que un bomboncito de azúcar rubia como tú esté soltero y sin compromiso? Quizás tiene otros intereses. Nunca se sabe. De repente se le quema el arroz. ¡Se le puede quema el arroz! ¡Por favor! Se le puede quema el arroz. ¡Paren con esos comentarios! ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a pensar de nuestra familia? No se preocupe, don Gilberto. Yuli me estuvo comentando todo el camino que son bastante bromistas. Y muy faltosos. Por favor, no les hagas caso. Más bien, ¿cómo está tu cafecito? ¿Está bien así o muy cargado? No, está perfecto. Recién pasadito. Gracias. ¿No me has contestado la pregunta? Sí, querido. Bueno, el chifón me recuerda al que me preparaba mi abuelita. Yo estuve casado, pero me divorcié. Así que estoy soltero y sin compromiso. Ah, no, no sabía. Yo sí lo sabía. Desde que cruzó el umbral de la puerta yo dije, este en algún momento fue casado. Porque yo me presento ante ti. Soy Teresita Collazos. Es la madrina del love. O sea, del amor. Una preguntita. ¿Cuáles son tus intenciones con Julie? ¿Tío? Doctor, ¿qué pasa? ¿Se va a atorar con el chifón? Basta, Tito. Tito, no seas bestia. ¿Qué pasa? Le hice una pregunta al doctor y todavía no me ha contestado. Sí. ¿Era en serio? Por supuesto que no es en serio, doctor. Mi tío Pepe sabe perfectamente que yo solamente lo asisto. Y que usted me tiene bastante paciencia, que despeja todas mis dudas y que hay confianza para que usted me explique todas las cosas que no entiendo. Muy bien. Y gracias por eso, doctor. Nada que agradecer, Charo. Julie es un excelente profesional, tiene vocación y tiene bastante paciencia. Eso hace que se sientan bastante seguros nuestros pacientitos. Qué bonito lo que dice el doctor de nuestra Yulecita. Le voy a servir más cafecita. Es un lujo para mí tenerla como practicante. Fue un placer conocerlos. El placer es nuestro, doctor. No puedes hablar por todo, Charo. A ver, fue un placer y punto. Tienes una linda familia, Julie. Sí, es verdad. Tenemos un no sé qué que hace que seamos encantadores. Somos una familia muy unida. Eso es lo que importa. Sí, pero no crea que va a pasar piola, doctorcito. Si usted comete alguna falta con nuestra sobrina, se va a notar en pocos meses. Mi compadre tiene razón. Estaríamos observando cómo se desarrollan los hechos. ¿Qué hechos, Pepe? ¿De qué hechos estás hablando? Por favor, no digan cochinadas. Usted tiene toda nuestra confianza. Le voy a decir a mi palomita que lo proteja. Lo acompaño. Pase a retirarme. Que tengan buen día. Ya. Hasta luego. Tranquilo, ¿ah? Guarda ahí, guarda. ¿Qué va a llegar? ¡Qué vergüencita me han hecho pasar! No han hecho nada. Yo tampoco. Solo hemos sido directos. Claro. Si el doctor es tan perfecto como parece, entonces responderá como corresponde. ¿Responder a qué? No entiendo. Charo, no te hagas. ¿Sabes qué? Comparemos a Chambiarme. Ah, sí. Nos vemos familia. Ese señor es inocente, ¿no? Dios. No, no. ¿Alguno de ustedes entendió? No le hagas caso, Charito. Me voy a la bodeguita. Yo también tengo que hacer mis compras. Se me hace tarde. ¿Dónde dejé mi monedero? A mí sí me puedes contar todo con lujo de detalles. ¿Contar qué, Tere? ¿Sabes qué? Me voy a listar porque se me hace tarde. Yo no le creo nada. Lo está negando. Yo estoy segurísima que ha picado ese bizcochito de azúcar rubia. Ay, por Dios. Ya me dio ganas de llamar a Gaspar. ¿Dónde está mi teléfono? No. ¿Qué vede el grapí?